Hola, soy María Moraleda y soy restauradora de pintura del Museo del Prado. Aunque vengo de un pequeño pueblo de Toledo, estudié restauración en Madrid, en la Escuela Superior de Conservación y Restauración de Bienes Culturales. Más tarde estudié Historia del Arte en la Universidad Complutense, lo que compaginé con distintos trabajos en el sector privado y becas en instituciones públicas. Obtuve la beca Formarte del Ministerio de Cultura, la beca de la Academia de España en Roma y una beca propia del Museo del Prado, gracias a la que conocí la institución por dentro y desde entonces tuve muy claro que quería desarrollar mi carrera profesional en este lugar tan especial. Es cierto que el camino no fue sencillo, hasta la tercera vez que me presenté a las oposiciones no conseguí la plaza, pero sin duda ha merecido la pena. Este trabajo no solo me aporta estabilidad y tranquilidad a nivel laboral, algo que no existe o que no es tan frecuente en el sector privado, sino que además me permite trabajar con una de las mejores colecciones de pintura del mundo y en contacto directo con los mejores profesionales, tanto dentro como fuera del museo, incluso a nivel internacional. Y es que el Museo del Prado alberga uno de los centros de restauración más reconocidos y prestigiosos del mundo. El Prado, al igual que muchas otras instituciones públicas, cuenta con los mejores medios técnicos y nos permite como profesionales dedicarnos a lo realmente importante, que en nuestro caso es el cuidado de las obras de arte, que son el patrimonio de todos. Así que yo desde aquí os animo a formar parte del conjunto de servidores públicos y, aunque el camino a veces sea duro, a que seáis perseverantes y no os desaniméis, porque al final todo ese esfuerzo se ve recompensado con creces. Gracias. 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 Gracias.